Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión, San Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado San Alberto Hurtado San Alberto Hurtado San Alberto Hurtado De ella nació Cristo, nuestro Dios y Salvador. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Daniel Sánchez Ibarra, Pedro Santiago Hernández, José María Díaz Ávila, Mardoqueo Díaz Ávila, José David Gómez González. Oramos por el eterno descanso de Giovanni Ramírez y Rosa Guerrero. Oramos por la conversión de la familia Salazar Gutiérrez, especialmente por Alejandro. Oramos por la salud física, espiritual y emocional de Teddy y Paulina. Oramos por la salud de Mónica Ballestero Moreno. Pedimos por la conversión de Jennifer Luis Anthony y Cristian Navarro para que nuestro Señor se compadezca de ellos y los guíe por el buen camino. Oramos por las benditas ánimas del purgatorio. Nos unimos en oración por Michael García para que Dios le devuelva la salud y la tranquilidad. Oramos también por la salud del Padre Jorge Barahona. En esta novena, Nuestra Señora de Coromoto, oramos por la comunidad responsable, la comunidad de Santa Ana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Con tu Espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, de piedad, Señor, de piedad, Señor, de piedad, Cristo. Señor, en piedad, Cristo, en piedad, Señor, en piedad, Señor, en piedad. Oremos, Padre de misericordia, que desde el comienzo de nuestra historia nos has puesto bajo la maternal protección de la siempre Virgen María, madre de tu Hijo, a la cual veneramos bajo la vocación de Coromoto. Concégenos por su intercesión, vivir nuestro bautismo y hallar el progreso de nuestra patria por camino de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios, en efecto. ¿Quién conoce lo que hay en el hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Lo mismo, del mismo modo nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido un Espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios para que conozcamos la gracia que Dios nos ha otorgado. De esta gracia hablamos no con palabras aprendidas de la sabiduría humana sino aprendidas del Espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre con su sola inteligencia no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas y nadie que no tenga el Espíritu le puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura, ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor como parte que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Que el Señor es justo y bondadoso. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. El Señor es justo y bondadoso. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. El Señor es justo y bondadoso. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea. Y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte. Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros. ¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmutos. Y esto se sale. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de estos fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Se renovará la faz de la tierra. Oh, Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles. Con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu. Y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Novena en honor a Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Y oramos con la Palabra de Dios, Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 31 al 37. Meditamos la Palabra de Dios. La Palabra de Dios se tiene que llevar a la realidad de nuestras vidas. Ella no es ajena a lo que nosotros estamos viviendo. Algunos se atreven a pensar que es ajena. La Palabra de Dios no tiene nada que ver con lo que sucede en nuestras vidas, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestro país. Y algunos la quieren desligar. La Palabra de Dios debe ir por allá y nuestra realidad debe ir por otro lado. No. Y no es así. La Palabra de Dios se lleva a nuestra vida, a lo que está sucediendo en el momento. Porque ella, como nos lo va a decir la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 en adelante, ella es la que nos va a iluminar mediante la fe lo que nosotros debemos hacer y para poder entender muchas cosas que la razón no nos permite. Porque a veces el hombre se queda solamente con la razón y no va a poder entender muchas cosas. Por eso San Pablo en su carta nos dice a nosotros, debemos ser guiados e iluminados por el Espíritu. Ese Espíritu que recibimos nosotros el día en que fuimos bautizados. Si usted es la persona que quiere desligar al Espíritu fuera de aquí, no tiene nada que ver con la realidad, usted está muy equivocado. No ha entendido ni ha comprendido todavía lo que le quiere decir la Palabra de Dios. Usted está encerrado solamente en su razón y no quiere que el Espíritu Santo haga efecto en su vida. Por eso va a decir Pablo, mire, nosotros podemos juzgar muy oportunamente o como dice la misma palabra, correctamente, pero guiados bajo la guía del Espíritu. Cuando yo me dejo llenar de ese Espíritu, voy a poder juzgar, dice Pablo, correctamente lo que está pasando. Si usted se deja solamente por la razón, usted va a ser una persona imparcial, ¿sí? Perdón, una persona parcial, se va a colocar de un lado, porque usted es por la razón y no va a entender muchas cosas. Pablo nos enseña a nosotros eso, es la Palabra de Dios quien ilumina nuestra vida, es la Palabra de Dios que ilumina nuestra mente y nuestro corazón y nos abre el sentido para nosotros poder entender tantas cosas que muchas veces no podemos entender, que la razón no llega hasta allá. Por eso el Evangelio de San Luca nos muestra a nosotros, mire, lo que la fe nos quiere decir. Muchas personas no están creyendo en Jesús y Jesús todo lo que hace, lo hace en una realidad. Él no está desligado de la realidad que se está viviendo. En el tiempo de Jesús habían muchos endemoniados. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Lo fue liberando a cada uno. Él estaba sumergido en la realidad que se estaba viviendo, que estaba viviendo su pueblo. Pero solamente en algunos lugares, como Cafarnaún, era donde él podía hacer el milagro. ¿Por qué? Porque la gente aceptaba la Palabra de Dios. Y ahí era donde Jesús podía hacer el milagro. Cuando usted no acepta la Palabra de Dios en la realidad que usted está viviendo, mire, Jesús no puede hacer nada, porque usted es una persona que no es creyente. ¿Qué decía la gente de Nazaret? No creían en Jesús. No creían. Por eso Jesús no podía hacer qué? No podía hacer milagros. No eran creyentes de Jesucristo, no eran creyentes de la Palabra de Dios. Todavía, ¿qué era lo que decían? Como dijo aquí el ministro. ¿Qué puede salir de Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno? Dijeron algunos. Ellos no creían en quién. En Jesucristo. Mire, hay algunos cristianos todavía que se les predica con la Palabra de Dios y no creen. Lo que la Palabra de Dios nos ilumina ante las realidades que estamos viviendo. Y algunos se hacen no creyentes de eso, no quieren creer en la Palabra de Dios. Dicen, no, ¿por qué vamos a enredar la Palabra de Dios con la vida diaria? Jesús traía la Palabra de Dios a la realidad que estaban viviendo cada uno. Los enfermos que le llevaban a Jesús, ¿qué le decía Jesús? A cada enfermo que se le acercaba, tus pecados te son perdonados. Él traía la Palabra de Dios a la realidad. Algunos creían y otros no, no creían. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Porque los que tenían fe traían a los enfermos para que Él los sanara, los curara. Mientras que otros decían, ¿cómo puede éste perdonar los pecados si solamente Dios puede? Como decir, Él no puede traer la Palabra de Dios, no la debe enredar con la realidad. Como algunos piensan, como algunos dicen. La Palabra de Dios no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo. Usted no es creyente entonces, porque el Señor nos enseña a nosotros, mire, que esa Palabra de Dios hay que encarnarla a nuestra realidad. Y eso es lo que nosotros hacemos siempre. Y dice la Palabra de Dios que cuando Jesús estaba en Cafarnaún, esa fue la ciudad donde Jesús pudo hacer muchos, pero muchos, milagros. En esa ciudad, ¿resucitó a quién? A la hija, no, ningún Lázaro, a la hija de Jairo. Porque dice la Palabra de Dios que estaban en la sinagoga. La hija de Jairo, Jesús dijo, no está muerta, la niña está dormida. Ahí en esa ciudad fue donde Jesús hizo milagro, porque la gente escuchaba la Palabra de Dios y la aceptaba. Dice el Evangelio, estaba en Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. El pueblo creía en la Palabra de Dios dada por Jesucristo. Mientras que algunos escribas y fariseos estaban ahí metidos también entre el pueblo, pero no creían en lo que Jesús estaba predicando, en la enseñanza del Señor. Pasa como aquí en la iglesia, ¿verdad? Algunos creen lo que se les predica, pero hay otros que están en medio de nosotros y aunque están escuchando, no creen en lo que se les está predicando. Así pasaba con Jesús también. Algunos van a creer y muchos creen y pocos son los no creyentes. ¿Por qué? Dice la Palabra de Dios. En la sinagoga, un hombre que tenía un demonio inmundo, se puso a gritar muy fuerte, déjanos. Miren, aquí para que nosotros nos demos cuenta. Muchos, 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 aunque se les ha predicado, todavía no han conocido el poder de Dios. No lo han conocido. Otros que no pertenecen al pueblo cristiano, sí reconocen el poder de quién? De Dios. Aquel demonio conoció a quién? A Jesucristo de una vez. Lo conoció a Jesucristo. Se dio cuenta quién era. ¿Cuántos cristianos se dan cuenta de Jesucristo? Del poder que tiene. Porque dice la Palabra de Dios que el demonio se puso a gritar muy fuerte, déjanos. Dice la Palabra de Dios, ¿por qué te mete con nosotros Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos, sé que tú eres el santo de Dios, dice el demonio. Fíjese cómo el poder del mal reconoce el poder de Dios. Rápidamente. Rápidamente. La pregunta es, si usted escucha, porque aquel endemoniado dice la Palabra de Dios, ¿qué dónde estaba? En la sinagoga. Es decir, que estaba escuchando, ¿qué? La Palabra de Dios. ¿Cuántos endemoniados hay en la iglesia? Sí. Que no sabemos nosotros que están entre nosotros. Que no son creyentes, que aunque están escuchando todavía no creen en la Palabra de Dios. Que son aquellos que nos gritan, déjanos, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros? ¿Ustedes no han escuchado a algún cristiano decir, ¿por qué el Padre se meterá tanto con nosotros? Diga usted, ¿este es un qué? Este es un endemoniado. Diga, pero es que el Padre de él y se mete con nosotros y se mete con nosotros. Ay, papá, preocúpese. Porque a usted se lo está cargando el diablo. Si usted piensa que el Padre se mete y se mete y se mete con nosotros, significa que no hay conversión en su vida. Porque es una llamada de atención para que usted diga, voy a cambiar eso, voy a cambiar lo otro, voy a ser mejor. Y ya no se meterá más con nosotros. Ya vamos sacando a quién? A ese demonio que tenemos, ¿dónde? Adentro. Dice la palabra de Dios que aquel demonio dijo, sé que tú eres el santo de Dios. Mire, cuánta gente que no viene a misa, que trabaja con brujería, hechicería, etcétera, reconocen el poder de quién? Lo hemos dicho muchas veces, mire, el brujo a usted le dice vaya donde el Padre para que le bendiga el agua, le bendiga la vela, le bendiga esto, le bendiga la otra. Incluso en algunos momentos de la vida han llegado a decirle, no, usted tiene que ir a limpiar su casa. ¿Se acuerda del Evangelio? Usted tiene que vaya a confesarse. Porque es que no le puedo hacer nada. O sea, usted tiene tanto mal adentro que ya el mal no puede entrar. Y dice la palabra de Dios que cuando usted barre la casa, sale el mal, aquel demonio, pero después entran ese con siete más. Y por eso es que el brujo le dice entonces vaya a confesarse para que le puedan sacar el demonio y le puedan entrar siete más. Y hay cristianos que viven en eso. En la brujería, en la hechicería, en la adivinación, en el horóscopo, en las cartas, en el tabaco, creyendo en que voy a hacer esto para que venga el amor de mi vida, voy a hacer aquello para tener dinero, voy a hacer lo otro para ser más bonito y así sucesivamente. Pero si ustedes se dan cuenta, esa gente muchas veces reconoce más el poder de quién, de Dios. El demonio reconoce siempre a quién, a Dios. ¿Y dónde está el poder de Dios? Mire, el poder de Dios está único y exclusivamente, ¿dónde? En la iglesia católica. Usted se puede ir para una secta protestante, pero allá no hay ningún poder, aunque usted vea a la gente brincar y patalear y temblar como gusano. Ahí no hay nada de eso. El poder de Dios está dentro de la iglesia. Usted sabe lo que le dijo Jesús a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, tú tienes las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará y lo que desates en la tierra quedará desatado. Ni los poderes del infierno podrán vencerlo. Es decir, el poder de Dios está por encima del poder del demonio y nosotros debemos saberlo. Por eso nos damos cuenta de ello. Cuando Jesús le dice a aquel hombre, Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Es decir que el poder de Dios está por encima de quién? Del poder del demonio. Dios está por encima de todo. Pero muchos cristianos todavía no lo entienden. Muchos cristianos no han entendido el poder de la Eucaristía. Ese trocito de pan que ustedes reciben en la comunión, ese, ahí hay mucho poder. Porque dice su palabra que el que come ese pedacito de pan y bebe ese poquitico sangre, tiene vida eterna. ¿Usted sabe el poder que hay ahí? De decir que con ese pan usted va a entrar a la vida eterna. Y muchos aún todavía no lo han entendido. El poder de Dios que hay al perdonar los pecados. Que dice el Señor, cuando usted limpia la casa, ese demonio sale. Pero si usted la descuida, ¿cuántos entran? Ese con siete más. Porque va y busca, mire, ya está limpia la casa, venga, vamos a entrar. Este está dormido, descuidado. O sea, el poder de Dios que hay en la confesión para expulsar al demonio, muchos cristianos todavía no lo han entendido. ¿Por qué? Porque viven como los escribas y fariseos. Viven pendientes de otras cosas y no en dónde está el poder de Dios. Viven pendientes de otras cosas y no se dejan guiar por el Espíritu, por el Espíritu Santo. Cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo que ilumina su vida, usted va a entender entonces lo que vale el sacramento de la confesión, lo que vale el sacramento del bautismo, lo que vale el sacramento de la Eucaristía, lo que vale el sacramento de la unción de los enfermos y lo que vale el sacramento del matrimonio y orden sacerdotal. Todo eso hay que tomarlo muy en serio, porque hay una lucha del bien contra el mal y que nosotros no podemos dejar que el mal se apropie de nuestra vida, sino que tenemos que luchar. El mal siempre le tiene miedo al bien. ¿No ven lo que dice el demonio? ¿Por qué te metes con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Sabemos que eres el santo de Dios. Ellos no quieren que se les haga nada. Cuando usted empieza a luchar contra el mal, la gente le dice déjenos quietos, porque el diablo no quiere ser interrumpido. El Señor viene a salvarnos y a liberarnos de la esclavitud del mal. Porque aquel hombre estaba esclavizado por aquel demonio. No era libre. Ni siquiera era él en su cuerpo. Su corazón era prisionero por el demonio. Y Jesús viene a liberarlo. ¿Qué es lo que tiene su corazón prisionero? Piense usted en eso. ¿Qué es lo que no lo deja usted ser libre? Porque en el fondo de su corazón hay algo que lo mantiene prisionero. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo, como dice San Pablo, que ese corazón sea iluminado. En algún momento pídale a Dios que mi corazón sea iluminado, porque es prisionero en el fondo. Todavía soy prisionero a causa del demonio, a causa del pecado. Todavía no he liberado mi corazón como aquel hombre. Su corazón era prisionero del mal, del demonio. ¿Qué es lo que tiene usted en su corazón? ¿Qué es lo que hay? Dirá el Señor días atrás en la palabra de Dios, cosas malas es lo que sale de dónde? Del corazón. Y eso que a veces nos tiene prisioneros no nos deja alcanzar la vida eterna. Que ojalá nosotros aprendamos a ser iluminados por ese Espíritu para que alcancemos la vida eterna. Presentamos la ofrenda. Amén. 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 Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Confiaré, contraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Dios. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, Señor, escucha las plegarias y recibe las ofrendas que te presentan los fieles en honor de María Siempre Virgen, que sean agradables a tus ojos y atraigan sobre el pueblo tu protección y tu auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Levantemos el corazón. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la Santísima Siempre Virgen María, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, sin perder la gloria de su virginidad. Hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los ángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Amén. 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 de toda santidad, por eso te pedimos que santifique estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe sánanos Señor, llénanos de ti Señor Jesús del mismo modo, acabó la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor, aumenta nuestra fe sánanos Señor, llénanos de ti Señor Jesús Cristo se entregó por nosotros así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tú ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra con el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestro día para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijo de Dios nos damos la paz ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entrar pero una calabra tuya va a estar para sanar a la cena del Señor ¡Gracias! el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo, oremos que el cuerpo y la sangre de tu hijo que hemos recibido en este sacramento celebrando la memoria de María siempre virgen nos ayuden a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos por Jesucristo nuestro Señor vamos a dar un fuerte aplauso a la comunidad Santa Ana en este día por su participación el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes, su trabajo, su familia así les acompaña siempre a María de Coromoto le decimos Dios te salve María llena aire de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecador ahora y en la hora de nuestra muerte que la alegría del Señor sea nuestra fuerza podemos continuar en paz de la paz que la alegría del Señor sea nuestra fuerza y en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra muerte